bien ya está grabando muy buenas comencemos ya primero formaremos un cubito se bien que estoy ocupando lo que es el cine 4d r17 digo r19 pero le dejare abajo en la descripción el link donde yo descargue este programa no lo compre lo descargue y está full completo y muy fácil bien sigamos primero lo que se tiene que hacer es que no se forma la cabeza bien acá en donde dicen segmentos de x y z es donde se van a multiplicar lo que va a ser su sus aristas acá en mostrar pondremos en sombreros rápidos y líneas o simplemente por la figurita que tiene acá que es un cuadrado con líneas listo y acá su subtil subtil dimos subtilis pero que esté un poco trabajo bien colocaremos acá 4 acá le daremos una línea central para que para que ahí vaya a ser recorte cuando vamos a implementar la simetría más grande veremos acá igual colocaremos 5 acá tiene que ser siempre una central donde va a ir la oreja un hueco para la oreja y para la boca acá puede diferenciar el tamaño que ustedes vayan a ocupar ya creo que con si ya está una vez hecho lo volvemos un objeto acá lo hacemos editable y listo nos vamos acá donde dice polígono que es este recuadro de acá que tiene figura de un cubo en la cara podemos tocar ya cada uno de sus caras bien ahora lo primero que haremos será formar formar como queremos que sea ese aspecto creo que haré algo así como no sé un freddy o un fox y todos nos gusta el fox y bien vamos a extender un poco esto más arriba ahí para formar ya yo ocupo este que es el pincel otros ocupan el imán que es este magnetismo pero este es un poco más complicado así que no sé yo solamente ocupo el pincel con esto yo modifico el tamaño en la que voy a ocupar yo como te ahora por el principio siempre ocupan más 100 pero le bajé de un poco a 70 cuando tengo las corbuturas vamos formando así la razón por la cual no hago vídeos muy seguido o tirando a medias algunos previos que estuve haciendo es porque las ideas me fueron olvide que tenía que hacer porque claro estaba haciendo mis cosas estudios y esas cosas bueno ya acá vamos por esta parte sigamos a lo principal lo que ustedes pedían por acá y esta me voy a explicar cuando estás acá este cuadrito de acá es para pasar a siguientes aspectos de cara esto es para del lado digamos derecho para ver la parte derecha de la cara en el cubo con esto lo vamos haciendo un poco más flexible y seguro algunos te preguntarán por qué no ocupo la plancha que es ésta que lo haría mucho más fácil bueno no ocupo esto porque lo que hace es suavizarlo y aún no necesito suavizarlo hasta que ya tenga en pleno hecho ya todo lo que es la figura receta y decimos siempre comienzo de esta manera porque luego se me hace mucho más fácil tener que tocar aristas aristas para luego hacer ya las cuentas que son los ojos las orejas o la boca dependiendo de cómo sea el aspecto está un poquito más lo haré acá le voy a implementar un segmento aparte o sea no lo voy a poder extender todo porque claro cuando ponga la textura va a verse estirado así que entonces esto vamos a seleccionar seleccionamos todo esto y le haremos solamente un estirón listo ahí está ahora que haremos ahora haremos la cuenca como lo hacemos solamente seleccionamos de acá dos puntos podría haber elegido más aristas acá para que me sobrara acá una media pero decidí no hacerlo así que solamente tomaré dos por esta vez ustedes si pueden pueden cambiarlo antes de aplicar las aristas luego pongo a escalas por si acaso yo me muevo mucho más rápido porque yo ocupo lo que son las teclas rápidas W para seleccionar este digo E para seleccionar lo que es este de las flechitas para moverlo R para poder seleccionar lo que son las este para poder girarlo ajá y T para poder escalarlo y luego sostengo control así igual también lo voy a mostrar acá sostengo control para poder hacer lo que es una extrucción ahí está bueno luego de hacer eso lo siguiente que hacemos es hundirlo claro porque es una cuenca otra vez lo extiendo y de lo que tengo ahí solamente le doy unas dos tres 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 a tres de pedazo de la arista y luego lo elimina listo ahí dirán que es esto esto no 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 es una cuenca no es bueno que dilemante decirte pero si lo es pero ahora no lo es porque falta aún hacer más cosas sigamos con la parte de la boca yo haré algo así como un toy un toy foxy no mangle no será algo parecido pero no será esto lo extenderé así listo sé que ahora mismo no se ve mucho como es estilo pero así es como uno comienza haciendo cosas horribles bien ah me voy a estar abriendo la cuenca de acá para la oreja esto es sencillo solamente destruyan control lo bajan también pueden ocupar estas aristas de acá que son para poder manipularlo mucho más rápido lo extienden para que tengan así y listo ya está dirán que es esto que esto es mi mierda no puedo decir la palabra porque youtube me va a cancelar todo esto bueno no importa la cosa es que es así luego van acá selección de en anillo y están en esta aún esta figura de pelígonos y ahí pueden seleccionar por medio de anillos yo selecciono lo que es acá la mitad y luego de eso me voy a rellenar selección y esto sin apretar nada solamente le doy clic y me lo relleno ahora qué hago con esto porque no hice el otro lado porque voy a hacer una simetría voy a darle separar y borraré no lo borraré lo haré lo voy a dejar por prototipo vamos a poner esto como este hit cero no me quedo el cero y este lo vamos a hacer invisible y este de acá vamos a ir trabajando bien que haremos con esto ahora haremos lo que dije una simetría vamos a tener que hacer varias veces simetría para poder al final perfeccionarlo una vez teniendo la simetría ahí que lo pillas acá donde dicen matriz y aquí dice simetría simetría en inglés si es que lo tienes cuando lo tienes agarras el cubo lo metes disculpen este salto lo que estoy entiendo se me había cortado el film mora este no sé por qué dejó de grabar y eso un poquito me concernó pero ya no importa volvemos atrás al tema lo que hice acá fue lamentablemente se saltó no grabó esa parte pero fue esto fue a ver voy a ver con tres z pero poder o regresen el tiempo bien y hasta ahí no va pues como le decía en el interior que fue cortado lo que hago ahora mismo acá no es usar esto de acá es subdivisión superficies no no ocupo esto pero es que todo gastaría muchos recursos no lo ocupo eso esto no lo uso lo que uso yo es lo que es el cortador este cortador de acá cortador de línea pero este ya no vienen como el anterior sino a 4d en este vendría un un cortar en forma de ciclo o sea cortaba toda una línea entera globalmente del objeto ahora mismo no tiene esta opción pero lo fue porque lo separaron ya casta es cortador de ciclo y trayectoria con esto se cortaba mucho más implementario y así evitaba gastar dando recursos bueno ahora lo ocuparemos nos vamos acá y voy recordando pieza a pieza al que va a ser necesaria y muy útil claro que va a ser este hacer yo lo hago desde este punto porque creo que lo está más seguro de que no vaya a este a cortar a medias porque ese era un problema que te tenías cortaba a medias y no tocaba correctamente como debía hacer a ver aquí y aquí listo acá le daba un le doy un corte más y no olvido de la oreja en la cuenca digo la cuenca de la oreja esta parte creo que está resuelta por esta parte perdón como hablo no me dejo entender ya bueno bueno ahora lo siguiente que hago no es plancharla es usar este es seleccionar otra vez pero solamente la cara frontal toco esta parte dejo esto aquí y me vengo a lo que es acá mirar de frente y con el pincel empiezo ya a mejorar lo que es el aspecto de sus ojos a ver y un poco de nuevo me voy a comentar un poco más bien no me va a quedar perfecto pero al menos así verán cómo es que se modela bueno a mi modo hay otros modelos que ocupan otro método de cómo modelar pero este mismo y mi modo es mi modo y listo creo que así estaría ahora me dirán que no que está horrible no tiene sentido bueno ya verán muy pronto cómo se hace la subdivisión correcta cómo se hacen ocupar el de este el hiper nubes o como el llame subdivisión de superficie no como uno se ocupa muy seguido eso esto más se ocuparía para modelos más a detalle yo diría así porque gasta un montón de recursos en ser un montonazo bueno ya está ahora de la boca a mí siempre me gusta poner una sonrisa voy a implementar acá listo acá me olvidé poner ahí me había olvidado acá tengo que ponerle un otro recorte de ciclo unos tres balances tres listo otra manera que seleccionar no mucho listo y porque esta razón no trabaje nada bueno porque de todos modos solamente fue para poder mantener las aristas correctas a uno no debe importar ahora lo siguiente que haré será este es subdividirlo pero no usando el hiper nubes o el subdividor de superficies ocupar es lo que se llama este otro subvivir esto lo hace un poco menos como el otro este son como ven solamente subdivide un porcentaje menor al otro porque el otro si lo comparamos vamos a poner subdivision vamos a poner subdivision exagera un montonazo miren este exagera mucho más que el otro que estoy proponerlo que es así donde está donde está y este es suficiente la subdivision que tiene es suficiente para mi modelo porque porque no necesita tanto o sea actualmente es un modelo es un modelo no es tanto como para que salga al cine o algo así en ese caso si se ocupan un montón de subdivisiones para que llegue a ese total de realismo pero eso no estamos acá para aprender eso claro que no solamente estamos acá para aprender al menos modelar un modelo simple bueno ahora lo siguiente que haré será este una vez ya he hecho todo esto ahora lo siguiente que se hace simplemente es este plancharlo ahora si ocupo la plancha y lo vamos planchando todo lo posible creo que cuando sea suficiente ya es suficiente tomamos esta parte y otra vez lo recortamos separar eliminamos y luego de eso utilizamos otra vez la simetría ahora viendo otra vez de esta parte para que lo recuerden normalmente decirlo otra vez pero así lo iré si llegan a cerrar la simetría así te quedará feo porque miren yo lo cierro lo coloco ahí miren ahora esto dirán claro no se nota si pongo digamos acá no se va a notar claro apenas se nota o aunque no se notean así en la malla se verá horrible pero cuando van a querer plancharlo o van a querer seleccionarlo va a separarse y eso no les conviene a muchos claro que no por esa razón es necesario que hagan este paso lo que ya dije van a trayectoria ya está seleccionado acá van a primero a tamaño lo ponen a 0 y luego la posición también 0 para que estén centradas y listo ahí tenemos lo que es el casco de un animatrónico no sé me salió un poco a toy boni pero no importa bueno y ahora que lo tenemos ah espera mi teoría no da algo me olvidé modelar esta parte del frontal de arriba acá también es muy serio porque si no la cara quedará un poco plana para evitar tocar lo que es esta parte central tomaré esta parte y empezaré un poco a como estirarlo para hacia atrás porque una cara no es plana claro que no si no queda un poco implementada así ahora para la parte de los ojos también es muy importante también son tan planos como lo tengo acá yo ocupo lo que es el de esculpir esto esculpir pinceles agarro esto de inflar y con esto lo aumento un poco lo que son los este donde irían las cejas digamos y acá en los cachetes también lo aumento un poco esto hace unos tiempos nomás de ericín ya he recurrido a necesariamente hacerlo para que se vean un poco más mejor luego de eso lo volvemos a planchar no tiene mucha diferencia por acá creo que le falta un poco otro otra vez esculpir pincel otra que inflar un poco más inflar listo otra que planchar y ya está y si ven que esta parte de acá adentro se les empieza así a brotar como esto lo único que hacen es estirarlo un poco más para hacia adentro y así no se va a notar y así no se va a notar esto de suavizar por si acá en los bordes me queda un poco este puntudo muy punta y para finalizar esta parte de la cuenca tiene que ser un poco más hundido si pero acá lo que más van a salir son los ojos claro ahí está un poco más acá la cabeza está muy listo creo que hice un toy bunny creo que si no tengo ni idea que hice tan tan raro lo hice de la nada creo yo o sea otros ocupan referencias a tener una imagen de fondo y de eso este hacerlo mucho mejor yo en cambio no uso eso yo nomás lo único que ocupo es mi imaginación o claro a veces también ocupo unas imágenes de fondo antes lo hacía ya no ahora porque no es muy necesario o sea si uno interpreta le sale como le salió no no necesito llegar a tanta perfección a un dibujo claro aunque hay algunos claro que les encanta bueno acá me falta un poco no hice jugo así no va a quedar estoy como he echatando la cara ya como si ya está listo ahora para asegurar de que no he movido de que no me vaya a salir muy imperfecta esta parte central otra vez le pongo a cero se había movido no hay problema y terminado ahí tenemos una pequeña parte ahora lo siguiente que haré será hacer la boca con eso seguire seguiremos en el siguiente tutorial pero bueno la haré a ver agarro otro cubo siempre hago por cubos nunca hago mucho de otras cosas a veces solamente de referencia agarro otros modelos lo pongo en medio de esto y así lo voy formando lo posible como sea también hago eso a veces bueno dije que iba a ser un zorro ahora si que va a ser un zorro vamos a hacer un hocico medio largo listo o no se no creo que exagere mucho con la con la cuenca de la boca demasiado grande voy a separarlo otra vez esto de acá y esto voy a a tocar la parte de la cara no mas donde quiero la cara listo voy a reducir esto un poco voy a usar el de 28 centímetros listo ahí esta bueno ahora lo que haré siguiente será que esto de acá lo voy a este a subdividir como lo dice anteriormente usaré también otra vez lo que va a ser un punto medio acá en las aristas de x pondré solamente creo 5 suficiente 5 y acá 6 6 si esta bien 6 y acá ocuparemos un montón de aristas 9 bien cerramos esto y ahora en este caso aquí si o si ocupo la plancha es necesario porque con eso formamos lo que ya es el hocico ya estamos terminando y ya con pincel lo empiezo a formar esto es un poco más de punta le da y aquí y aquí que creo que como decía está bien sí creo que sí o creo que no le queda, parece un pato, en serio, no, me salió un pato, no sé que hice pero me salió un pato, no, en serio, me salió un pato, un pato con huecos en la oreja, digamos que es un híbrido, ya, es un híbrido entre, o digamos que es un ornitorrinco, sí, es un ornitorrinco, perro y ornitorrinco, bueno ya no importa, ya digamos que así es, ahora la siguiente que haré serán los ojos, los ojos, creo que la mayoría, lo único que hace es copiar de otros, no les pulpo, yo también antes hacía eso, pero es casi sencillo, bueno esto es algo que a mí me encanta hacer, lo único que hago es que lo coloco acá, las aristas de los ojos que tiene, que tiene un círculo, una esfera, digo, una esfera, son muy pequeñas, digo, son demasiadas, demasiadas pocas las aristas que tiene, por eso se ven como estas pequeñas, este, esos pequeños polígonos, ahora no se ve tanto, con lo suficiente, hago pero dos, una esfera y el otro es una semiesfera, es una semiesfera, eso ya es para la pestaña, y lo dejo ahí, no los toco, no los muevo tanto, y esto, ahora lo siguiente que hago es que la esfera grande, la esfera de esta central, esta la coloco aquí, la manejo a 90 grados, porque ahí será donde va a ir la pupila, y esto, con este de acá, este es para modificar el eje, esto puedo presionarlo con L y deseleccionarlo así, o puedo simplemente tocarlo ahí, con este puedo seleccionar el punto donde va a tocar su eje, pero no quiero mover lo que es el punto de eje, sino el punto de giro, o sea, así, a cuánto grado está girando, en este caso borro el 90 y lo mantengo ahí, ¿por qué? porque más adelante ahora mismo le mostraré por qué razones, ahora semiesfera lo agrando un poco, y para que no quede tan, tan ridículo, que no retó, otra vez lo agrandaré, muy pequeño, no, ah no, la pupila tiene que achicarse, es demasiado grande, porque no tiene que chocar con las cuencas, sí, no tiene que chocar, demasiado, demasiado, toco los dos, lo centro un poco, listo, ahí está. Bueno, ahora de esto voy a modificar esta parte, de aquí lo que uso es sostener control, me presento cuadritos acá en mi mouse, y luego sostengo con clic izquierdo y meto para adentro, de ahí lo pongo y listo. Los pueden dar un poco más de detalles a lo que son estos de los ojos, pueden tocar otra vez con selección de anillos, y le hacen así como una corbotura, así como esta, y le pueden añadir, no sé, algo de color, pero no lo hago yo, yo lo mantengo así, como el estándar que comúnmente siempre tienen los modelos. A ver, ahora ya iré con el objetivo que tuvo, por qué razones tuve que mover eso, vamos a crear acá una textura cualquiera, un nuevo material, un blanco y acá otro negro, negro no importa, ya. Pongo este blanco acá, y el negro lo implemento aquí, acá en la pupila. Ya digamos que es una pupila, ya. Ahora lo siguiente que haré será que esta pupila yo lo voy a utilizar para crear acá un objetivo, o sea, para que el ojo pueda seguir y así no tenga que animar lo que es el ojo. Ahí, perfecto. Este nudo lo ocuparé, le cambiaré de punto a hacer un cubo, no cubo, un cuadro, un círculo así. Le pondré a ejes XY, lo centraré en la esfera, lo pondré en posiciones 0, 0, 0 y 0. Listo, lo sacaré de la esfera, ahora lo pondré para ese afuera, porque eso es lo que va a seguir. Y ahora acá en esfera me voy a clic derecho, voy a etiquetas y acá donde dice objetivo, y acá donde dice objeto objetivo, tocaré al nudo y lo colocaré acá. Listo, ahora el ojo se volvió blanco, no es que se volvió blanco, sino que se volteó. Para recuperar el ojo simplemente apretamos otra vez lo que es el eje y lo haremos girar hasta que nos aparezca el ojo. Ahí está, perfecto. Para centrarlo correctamente como debe ser, nos vamos a lo que es otra vez acá sombreado con líneas. Y acá vamos modificando hasta centrarlo con eso, ahí está. Tiene que ir centrado así. Listo. Y ya está. Y así tenemos un ojo con un objetivo, a que seguir, a donde seguir. Y eso mismo, de esta misma esfera, la podemos implementar a otras. O sea, esto lo agrupamos, ponemos acá en inglés, eyes. ¿Por qué? Porque sí. Y esto lo copiamos acá. Lo ponemos acá en un mismo vínculo de longitud. 41 centímetros y acá menos 41 centímetros. Porque está en el lado negativo del eje cartesiano. Y este nulo lo llamamos objetivo. Y para que sea mucho más visible, vamos a cambiar acá a relación de aspectos. No, no, pero acá a básico. No iremos a activar lo que es el color del icono. Y listo. Así lo veremos mucho mejor. Esto lo ponemos a cero y ya lo tienes centrado. Y tú solamente lo alejas para que quede un poquito más correcto, como decías. Y ahora sigue. Muy bien. Ahora la siguiente que haré será implementar lo que es el cuerpo. Sí, el cuerpo. Para el cuerpo lo mismo, la misma cosa. Se usa esto. Se agranda. Se hace lo que... Ya creo que lleva mucho tiempo que estamos con esto. Seguiré con tutorial más adelante. Con este mismo modelo seguiremos. A no ser que quieran que otra vez comience el perro con otro modelo. No sé por qué recién me ha sido aquí un patito. No, en serio. Parece un pato. No tiene ni figura para ser un... Algún animatrónico de mucho terror. Un pollo da terror, pero un pato no lo sé. Cuaca. Pues no importa. Lo dejaré hasta acá este video. Y hasta aquí y pronto seguiré usando. No.